El nuevo alcalde electo, Johnny Torres, informa que los municipios de Tarija tienen pérdida económica, en lugar de ayudar a crecer al departamento. El municipio tiene una sobrecarga laboral muy pesada, por lo tanto, muchos recursos que deberían ir a inversión se van a funcionamiento. Y eso realmente es un gran problema. Más o menos en consultores en línea, el municipio tiene más de 500 consultores en línea. Entonces, eso hay que analizarlo. Yo no estoy diciendo que no debe haber, que sí debe haber, pero sí hay que analizar. ¿Por qué? Porque el municipio está al servicio del pueblo de Tarija. No es al revés, que el pueblo de Tarija está al servicio del municipio. El municipio al servicio del pueblo de Tarija. Lo que también nos llama poderosamente la atención es que todas las desconcentradas o descentralizadas del municipio dan pérdida. Le puedo nombrar cualquiera de ellas y todas, todas dan pérdida. La terminal de buses da pérdida. El matadero da pérdida. De esta manera afirma que deben buscar soluciones para que se encuentren equilibrios respectivamente. No son descentralizadas, digamos, pero dan pérdida. Entonces, no puede ser que no paremos los focos de pérdida o que el alcalde calle algo como eso. Yo tengo que decirle al pueblo de Tarija, estas descentralizadas dan pérdida. Ahora, por supuesto que no se trata de que como dan pérdida las hagamos desaparecer. Eso no es solución, ¿verdad? La solución es encontrarle salidas. Por ejemplo, si el matadero da pérdida, habría que preguntarse por qué. Y la respuesta es que el matadero necesita fainear 100 vacas al día para empatar. Finalmente, indica que analizarán la situación de Tarija para brindar la ayuda correspondiente a los municipios que lo necesiten. Entonces, ¿saben qué? Está bien la carne camba, que le decimos la carne camba, es mejor que la carne criolla, está bien, es más blanda, etc. Pero tenemos que encontrar la forma donde no pierda el matadero y donde tengamos carne de calidad y en buen precio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!